Los vecinos de Petrer han participado este lunes en una concentración para repudiar la agresión sexual cometida por tres menores a una joven de 16 años el pasado viernes en un parque del municipio. Según el consistorio, los hechos tuvieron lugar en un jardín situado junto al club de Petanca Petrer, en la zona verde de la Pinada de Villaplana, y la joven pudo escapar de los agresores y acudir al centro de salud cercano, donde fue atendida en primera instancia.